Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar adreo Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero subrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Matías de agua Matías de agua Matías de agua Tengo la necesidad de agua Tengo la necesidad de agua